¡Ale, disminuida, donde va! ¡Cambia, alegría, la verdad que es la barata de López! ¡Con tanto vino el palo, pa! ¡Más allá de Tiro, pa' lo que vos! ¡Para que salga primero, y los pa' de Tiro! ¡Por la institución, con más viola! con más títulos de la República Oriental de Uruguay, con el campeón del siglo, por lo de la siguiente manera, con el número uno, Gastón Burciaga. Número trece, Matías Aguirre Garay. Capitán, con el número veintitrés, Carlos Baratez, con el número dos, Guillermo Rodríguez. Número quince, Aquiliniano Oliveira. Número veinticinco, Naita Hernández. Veintiocho, Tomás Costa. Con el catorce, Luis Aguilar. Número diez, Paladino Borrán. Número doce, Maximiliano Rodríguez. Con el veintinueve, Miguel Urillo. Y dice, tecnicamente, al club atletico Peñaloni, con que la firma.